Globos ¿Qué pasa, cracks? Pensaban que se iban a escapar de los globos, ¿eh? ¿Cómo se van a escapar de los globos? ¿No ven que yo soy el rey de los globos? Vamos a espirronar este juego Ay, casi hago un perfecto Vaya, qué buen tiro Nada, chabón Ay, repetí el nivel Oh, no Dale, dale, dale Tira monito, tira monito Next level, bien Bien, muy fácil esto, ¿eh? Muy fácil Y encima estoy regalando tiempo Wow, soy muy bueno en este juego Miren, miren, miren Debería crearme un canal de globos Hacemos así Una tiratachula hecha a globo Este ya es más difícil Me acuerdo que siempre perdí acá Literalmente Me acuerdo de hacer eso Y esto así Y ahora arriba Bien Nada, impresionante Esto, adiós todo Ah, esto está difícil Odio el sonido Miren, les voy a mostrar Solo el sonido de esto Escuchen Horrible, es horrible Es tan insatisfactorio Pegarle a una... Al hierro, básicamente, ¿sí? Qué buen tiro, FacuBot Vaya, lo tenemos calculado Ahí me pongo el linehack No, FacuBot usa hacks No puede ser La profecía se ha cumplido Miren, escuchen Escuchen Qué horrible sonido, ¿verdad? Tiro triple Impresionante Impresionante Nada, FacuBot Para un poco Para un poco FacuBot, por favor Dios mío Impresionante Esto es así Esto es así Listo, chabón Muy fácil Esto así Esto así Acá Había tricky ¡No! Boquita No puede ser ¡No! Yo soy de River, chicos Aclaración Fúnenme en los comentarios Wow, ese tiro fue muy bueno Esto así Uy, esto va a estar difícil Es un tiro muy suave Ahí está Perfecto No, hay que reventar ese globo también Ah, let's go Muy bien Clutch Bien, este también está peor Uh, ya Con un dardo ya hice absolutamente todo Con un dardo hice todo No tiene ni más mínimo sentido Nada, nada Pará, FacuBot Pará Por favor, un poco Plum Ey, acabo de jugar al juego Bien, vamos a hacer eso Obviamente tenemos que pegarla ahí Y no podemos pegarla de otra forma No podemos pasarnos al nivel de otra forma Yo no quiero pasarme al nivel de otra forma Es alto riesgo, alta recompensa ¿Entienden? Yo no voy a moverme de acá Hasta que no le pegue esos globos, eh Ay, eso fue muy injusto Vamos a estar dos horas acá Pero ¿Cuál es el problema? A ustedes les encanta verme reventar globos, ¿no chicos? Let's go a casa Listo, 25 de 25 Ahora hacemos esto Cuidado Clicamos el juego Traspasamos esto ¿Se imaginan? Uh, este nivel está re bonito Pero me acuerdo que siempre me jodía Porque no podía hacer que el dardo pasase por ahí Dame un globo, un dardo extra Oh, qué basura que son Así, perfecto Ahora sí Pasar la derecha Dale, pasar la derecha No seas tonto Dale, dale Me está retroaliendo Vamos de nuevo Ahora sí Pasar la derecha Quiero el dardo extra Ese globo Si vos le pegaste un dardo extra, ¿ok? Dale, dale, dale No pasa Siempre me pasa lo mismo Eso es lo que más me molesta ¿Sabes que lo más gracioso? Que tenés que estar dos horas Esperando a que el dardo se spawnee Para tirar otro Y ya sabes que ese tiro no va a funcionar Ahí está, let's go, bien Oh, nada No necesitamos manada porque hacemos así Excelente Blob, 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 blob 66 Y... Ah, ah, ok Hacemos así y ahora sí 71 de 70 Excelente ¿Por qué quiero más? Otro boomerang perfecto Hacemos así 21 de 28 ¿Vos crees que yo soy un enfermo? Del blooms ¿Vos crees que voy a hacer eso, chabón? Para un poco, ¿querés? 32 de 28 Excelente Hacemos así Uf, ese tiro casi fue perfecto, eh Che, pero este está re fácil ¿Qué onda? Así Muy bien Ah, este es un tiro muy preciso Bueno, no sé si tan preciso realmente Uy, qué lástima Dale, dale, pibe, dale Y bueno, ¿cómo va su día, gente? Yo me acabo de despertar y dije globos Y nada, acá estamos ¿Cuál es el problema, eh? Mañana episodio de Flashmania piola Pero, ¿cómo les digo que no hice el episodio todavía? Ni siquiera lo grabé Pero está en la mente Si está en la mente no pasa nada Peor sería si no supiese qué hacer Pero sé exactamente lo que tengo que hacer Por lo tanto, si todas las cosas que tengo que hacer están acá Entonces no hay ningún tipo de problema Porque, porque sí Porque, ahí está, excelente Porque ya se... No, un Pac-Man No, un Pac-Man Me acuerdo que este nivel era muy piola Lástima que involucre un Pac-Man Y va a haber un montón de comentarios Un montón de mexicanos grasosos Ahí diciendo Pac-Man Así entonces, sí, creo que da gracia Esto está fácil Realmente póngame un nivel más difícil, por favor, gracias Hacer esto así Ah, ya me acuerdo que era el problema Entonces ¿Cómo había que hacer? Había que hacer así No Había que hacer eso Así ¿Cómo mierda se pasa a este nivel? Wow, acabo de subestimar al dios de los globos Hay que tratar de evitar pegarle a justamente los globos hielo No sé cómo mierda voy a hacer eso realmente Pero bueno Cuidado, eh Ahí va No puede ser 34 de 35 Me está diciendo que esto es de RNG No Perdón Dale, dale, dale 33 de 35 OMG Oh, creo que ya sé qué tengo que hacer Miren Así Hay que pegarle a los globos que están entre estos globos de pinchos Y los globos de hielo Creo que así Y con un poco de suerte Y con un rebote realista Porque todos los rebotes que está viendo son falsos Podés pegarle a las espinas Así Ay, este nivel me acuerdo que era horrible Ya lo cagué Pero hay que jugar bien esto, eh Blum 61 de 65 Nada, nada Ah, me queda un dardo Perfecto, ahí está Pasando Dale, dale, por favor Bien, ahí viene Ahí está Nos lo pasamos Ah, que solo hay un dardo Bueno, no pasa nada Hacemos así Tiramos el dardo más fuerte Dale, no sea heal No sea heal Esa es una buena reacción Dale, por favor Ahora sí Pasando, pasando Ay, yo me acuerdo de esto Hay que hacer así Hacer que los globos de arriba se conviertan en hielo Y rezar que pasen a la derecha Rezar que ese dardo pase a la derecha Perdón Eh, ¿a quién se le ocurre? Y lo peor de todo es que este juego es un blooms normal Hay algunos juegos que se llaman Creo que hay un juego No, no unos juegos Un juego que se llama Blooms Insanity Que trae como los niveles más difíciles Porque hay un montón de niveles que fueron creados por la gente Nice Nos pasamos a ese nivel Y justamente trae ese Blooms Insanity Trae una recuperación de los niveles más difíciles Podemos probarlo algún día Pero tengo que estar preparado mentalmente Y ustedes también Me acuerdo que lo intenté en un directo Y la gente casi se moría Si le pegamos los cinco globos de arriba Nos lo pasamos Vaya Eh, sí Lo intenté en un directo Y está piola Está piola para mí Pero no para ustedes Porque ustedes Tienen menos paciencia que yo Entonces lo que termina pasando es que Ay, Facubot Por favor, pasate el nivel ya Mi, 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 mi Solo escucho mi, mi, mi No, me quedé uno Pero sí, solo escucho mi, mi, mi Es la verdad Yo tengo mucha paciencia para estas cosas, ¿entienden? Yo puedo estar acá todo el día No tengo ningún tipo de problema Y si no, mírense el video de Cat Mario Ah, ¿no me creen? Mirate el video de Cat Mario Bien, tenemos que pegarle a los globos ahí Y 89, 89 90, 89 Nice Bien, hay que pegar las bombas Y está hecho Pero yo como tengo Aimbot Esto es así Y... Así No, así Y así Che, pero como Y si hackemos el juego y hacemos esto Ah, se puede hacer posta Impresionante Acá, Saniyakiui Vos no me decís qué hacer Estamos en una celda Excelente Tiene que poder No... Eso es más falso que el carajo Obviamente se tiene que poder Che, fuera bromas No sé exactamente por dónde empezar Supongo que por acá Pegarle a la bomba Eso sí Al igual que con las... Sí, con los cuadrados de metal Esto es absurdamente insatisfactorio O sea, yo me estoy muriendo del asco ¿Ven? Eso es otra cosa Y ahora, por favor, así 99 de 100 Tiene que ser una broma Bien Si nosotros tratamos de pegarle la bomba esta Vamos a gastar menos dardos Bueno, a menos que los dardos hagan cualquier cosa A ver Explota todo Bien Y ahora 99 de 100 Te juro Acabo de ver otra forma Podemos llegar a esos tiros triples De alguna forma Igual esto es como un poco inútil, ¿no? Porque ningún tiro va a llegar ¿Vieron eso? Bueno Tengo dos dardos Ok Y ahora Un globo Bien, bien, bien Ahí está Fuck off Muy bien Perfecto Bien, hacemos así Hacemos así Hacemos así 10 más tenemos que reventar 40 de 43 Ok Boom 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 Por favor ¡No! Me quedé a uno Dale, Frank No te pido mucho Ahora sí 43 de 43 Pasando Hay que... No sé qué hay que hacer acá realmente ¿Cómo? ¿Cómo te pasas esto? Bien Lo que voy a hacer es hacer así Pegarle fuerte Para ver si podemos hacer que dardos rebote Bueno Si le pegamos fuerte Estamos teniendo más resultados Por favor ¡Listo! ¡Listo! ¡Oh! Menos mal Esto así Claro No podemos hacer eso Entonces esto así Y esto así No Ahí va Y ahí va ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué Boomerang? ¿Por qué? Boomerang fuera No te quiero Y vos así ¡No! A la bomba Y acá a la bomba No, pero con el Boomerang no Qué asco me das el Boomerang Fuera Me encanta que volvía Incluso si lo tirabas para abajo La gravedad no importaba una mierda Ahí está Acá hay que hacer así Y pegarle a la bomba, ¿no? Si no, no hay forma Que mata los globos de hielo Y ahora haces esto Tiro de fe Mi fe está en la mierda Ahí está Por favor Es que tampoco quiero pegarle tan cerca Ah, esperen Tenemos un dardo más ¡No! Es que tampoco quiero pegarle tan cerca De la barra de hierro Porque Porque va a pegar en la barra de hierro Y se va a quedar ahí 11-11 Listo, ya está Y ahora con mi precisión aguda Na, 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 na Épico Che, ¿cuándo se termina esta mierda? Ya estoy cansado Ay, la gallinita está cansada Dale, dale, dale Pasemos a los siguientes niveles, ¿eh? Crack ¿Te haces el canchero? Dale, dale Pasemos, pasemos Dale, por favor Te lo pido Buenísima Así Por favor Por favor Sí Let's go A casa No importa nada A casa Hay que hacer esto Buenísima No la voy a poder superar Uf Casi hago el tiro El mejor tiro de mi vida Hay que hacer así Y así Ah, pero hay que hacerlo bien Si le puedo despegar Bien a la cosa esa Mejor, ¿eh? Por favor Ok Complicadísimo No, no, no No es complicado Así GG Nice Buen nivel Esto No Eso sí Eso sí Eso sí What Está difícil, ¿eh? Son solo tres dardos Ahí va Buen tiro Por favor Por favor Solo te pido Dos globos Ese tiro es horrible Bien Let's go Muy bien Muy bien Muy bien Planeado Planeado ¿Cómo mierda? Puede ser así Ni a palo, ¿no? ¿Cómo va si le pegas Esa cosa arriba? Así Ok Bien Ahí va Pero eso ¿De qué me sirve? Bien Pero ahora no puedo Sí Hay que hacer así Hay que A ver Esto Bien Eso es lo ideal Ahora Así No, por favor No 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 sea basura Unos momentos después Ay, Dios santo Por favor Sí Ok Siguiente nivel Ay No, ok No es difícil No es difícil No es difícil Pasando, pasando No es difícil What? Solo hay que estar atentos Nada más Hacemos esto Así Bien Rápido Ahí va Y ahora acá Así Y reventamos todo No, 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 no Ok, ok Sí, sí 109 de 105 Bien, pasando Este es el último nivel Puede ser Tiene que ser el último nivel, ¿no? Vamos a hacer así Perfecto Oh Vaya Ya entiendo Ok Así Y hay que tratar de hacer que el dardo caiga verticalmente Hay que pegarle a esta cosa Vamos a ver si podemos Unos minutos después Creo que tengo una idea de cómo hacer esto Ahí está, ¿no? Así Ok Hay que limpiar la zona esa así Y ahora tratar de pegarle así Oh Está bueno Vamos a tratar de hacer eso A lo sumo también lo que podemos hacer es tratar de pegarle el hielo este Le pegamos al hielo ese Así El hielo ese de la derecha, abajo a la derecha Hay que pegarle 100% Porque después vos tiras el dardo Y el dardo va a rebotar Por favor Hijo de madre El dardo va a rebotar hacia la derecha Hacia la izquierda, ¿verdad? Así que ese es el tiro que tenemos que hacer Está complicado, ¿eh? Ahí va Buen tiro Ahora sí Y es imposible este tiro prácticamente Le había pegado Oh, esperen, tengo un tiro más No, qué lástima Bien No, lo puedo creer La primera vez que hago que rebote Y no pega bien ¿Cómo carajo arrebotás? ¿Cómo carajo reventás el globo del lado y pasás de largo? No tiene sentido eso Eso sí que no tuvo sentido Buen tiro Por favor Globo No tires el No desvíes el globo a la izquierda Bien No Sí A casa A casa, tonto A casa Adiós Nos vemos GG Tiempo Gracias por jugar Blooms ¿Perdón? ¿Gracias? Me estás agradeciendo Por jugar este juego de mierda ¿Qué? Perdón Nos va mañana ¡Viva de la mañana! ¡Viva de la mañana! ¡Viva de la mañana! Gracias por ver el video.